Los señores nunca usaban zapatos ni cabellitos ni... O los jóvenes usaban de dos colores. ¿Como los de bolos? ¿Como los de golf? Blanco y negro. Pero entonces esos eran para los... Se llamaban glaxos o coca colos. Ah, los coca colos. Entonces era la bota angosta y los pantalones bien abombados. El saco era cruzado con bolsillos de parche. Y con coleras. Y entonces se usaba el quebo, el corbatín. Los arquitectos y los pintores y los artistas usaban lo que se llamaba bocadillo. Que es un saco, generalmente carmelita, o gris de escocés, o espine pescado. Y el pantalón de otro color, gris o negro. Y eso se llama bocadillo. ¿Y los bigotes? Bueno, no, ahí sí vienen las modas. Las modas. Durante la Segunda Guerra era muy... Pero si ustedes van al Museo Nacional, van a ver fotografías de la guerra de los... Mi abuelo... Mi abuelo no, mi bisabuelo. Y las cosas bien divertidas. Eso se llama un amanuense, porque es amanuense. ¿Y lo hacían para? Relatar sobre la familia. Mire, sobre mi abuelo. Mire mi abuelo. Mire mi abuelo. La barba, y aquí el hueco. El hueco. Y mire los bigotes. La gente conoce a ver los bigotes. Genial, genial. ¿Qué más quieren que les cuente?